Mierda el pelotón que se ha derrotado ¿Nosotros contra él? ¡Ya! 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 ¡Increíble! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No hace falta un médico! ¡Madre mía! ¡Necesitan una mano! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ha hecho? ¡Mi idea de suerte! ¡Vas a tener una... ¡Tenemos un escurrito! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¿Sabes cuánto vale? Más que nosotros, parece. ¿Qué pasa contigo? Parece que no has oído. Alguien anda tras estas cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde crees que están todos? ¡Se los han cargado! Tío, espero que el jefe venga pronto. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No hay tope! ¡Madre mía! ¡Nos está colgando por los pies! ¡Hasta colgando por los pies! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puede venir alguien por aquí? ¡Y lo perdemos otra vez que acabó! ¡Eh! No ha colgado como un trozo de carne. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes aquí a perder el tiempo conmigo? Vamos. Vamos, vamos. Vete ya y te causaré el no perseguirte. Sí que tienes, saque. No pase de tus asuntos, murciélago. Ah, vamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No quieres pasar la noche a ti, fastidiándome. No quieres pasar la noche a ti, fastidiándome. No, no. 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 Alfred, informa a la policía de que Roman Sioni se ha sido atrapado. Que lo recojan en la iglesia. Claro, señor. ¿Sabes qué es lo bueno contigo, pastor? Ya estamos, cierto. No. 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 ¿Y eso? ¡Eh, eh! ¡El murciélago! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Quedan dos. Debo encontrarlas. Lo hará. No me cabe duda, señor. Gracias. 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 No vamos a seguir viviendo así. Gracias. 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 Se acabó. Aún no. Por favor, si la así. Pienso que darme. Esa capa. Paso. Cuanto... ¡Es increíble! ¡Somos combatientes, no! ¡No nos representan! ¿Estás con ellos? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Te cagas por entrenarme? Siente la fuerza del... ¡Me gustas, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me voy a arreglar! ¡Sí, va a la revolución! ¡Mira! ¿Es peligroso? ¡No! 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 ¡Me baso algo suelto! ¡Te pido un discurso! ¡No responde con violencia! ¡No es digno de nosotros! ¿Podríamos haber hecho tantas cosas juntos? Solo eres un crío ¿Y acaso importa? Quiero cambiar las cosas Pensaba que me entenderías Sí, pero no de este modo Hoy ha muerto mucha gente inocente Por tu culpa ¿Inocente? Vieron que Gotham se volvía un infierno Y no hicieron nada Tienen miedo No, son débiles Y tú también La policía viene hacia aquí El mensaje nunca cambió No, son débiles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, mira eso! Lo has averiguado. Estoy impresionado. Y molesto. Pero tu logro revela un nivel intelectual muy poco frecuente en Gotham. Eres todo un acertijo. Pero no te duermas en los laureles. Que esta noche he descubierto algo. El más sucio, secreto que puedas imaginar. Hace palidecer al resto de mi colección. Pero voy a esperar para publicarlo. Aunque solo sea para ver cómo te retuerces intentando averiguar qué es. Nos veremos pronto. Parece que no es una amenaza inmediata. Puedo cerrar este caso. De momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no.